Hoy lo di, fue casualidad Yo andaba en el bar Me miró el pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que al no amanecer Sé que nunca va Como olvidar Como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Que aún navega en mis labios El sabor de tu boca Cada vida que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Eh, 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 eh Hoy sería un verano Solamente un verano No me olvido Que otra vez será, tierno amanecer, hasta que nunca más. ¡Gracias!